Amazon Music Prime mejora su oferta, Google Hangouts se va de este mundo y te invitamos a conocer más sobre el juego Dark Tales from Mexico. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 1 de noviembre de 2022. Uber tuvo su reporte a inversionistas y tuvo ingresos de $8,340 millones por encima de los $8,120 esperados por analistas, aunque la compañía reportó una pérdida neta de $1,200 millones durante el trimestre, de los cuales casi la mitad, o sea $512 millones, están relacionados a las reevaluaciones en las inversiones del capital de Uber. Los ingresos aumentaron en un 72% año tras año, mientras que las acciones cayeron en un 36% en lo que va de este año. Netflix continúa gastando como si no hubiera recesión y adquirió su sexto estudio desarrollador de juegos Sprayfox, mejor conocido por juegos como Cosigroup y Alphabair. El cofundador y CEO David Edderay publicó que los juegos de la compañía seguirán estando disponibles en sus plataformas actuales. Además, dijo que el estudio está trabajando en la secuela para Cosigroup, así como en un MMO más grande y sin violencia. Continuando con los videojuegos, el jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo que siguen planeando lanzar juegos de Call of Duty en PlayStation, siempre que haya una PlayStation a la cual enviarlos. La promesa de Spencer se produce después de que Sony dijera que recibió una oferta inadecuada para extender el acceso multiplataforma de Call of Duty durante tres años más allá del acuerdo vigente. Microsoft continúa bajo la lupa de los gobiernos internacionales sobre su intención de compra de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares. Guardemos un minuto de silencio por Google Hangouts, la aplicación de mensajería de Google usada también para videollamadas y que hoy deja de funcionar. Se une a los esfuerzos fallidos de la gran G como Google Talk, Google Voice, Google Boss, Google Plus, Google Allo y la sobreviven Google Chat y Google Duo. Descansa en paz, dulce príncipe. Si tú, como usuario, tuviste conversaciones que quieres conservar, te dejaremos una liga en las notas de este episodio para que puedas descargar una copia personal. Pasamos a la noticia más importante del día y pregunta, ¿tienes Amazon Prime? Pues bueno, si es así, te tenemos buenas noticias, ya que ahora podrás acceder a todo el catálogo de Amazon Music, que pasa de los 2 millones de canciones a las que tenías acceso antes a 100 millones. Además, se eliminará publicidad en varios podcasts, incluyendo el catálogo de Wondering, CNN, NPR o ESPN. El servicio de Amazon Prime Unlimited ahora ofrecerá acceso a todas las canciones en HD y UHD, así como canciones en formato de audio espacial. El movimiento sirve para suavizar el golpe del aumento de precio en Prime y es un golpe directo a Spotify, en donde la presencia de anuncios es la mayor molestia para los usuarios. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la entrevista, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Este sábado, como parte del Festival de Cine de Terror Mórbido, en colaboración con Ventana Sur, se montó el showroom de Maquinitas para conocer varios juegos desarrollados por talento latinoamericano. El día de hoy te comparto una charla que tuvimos con Luis Cepeda para hablar sobre el desarrollo de Dark Tales from México. Soy Luis Cepeda, el director y productor de Dark Tales from México. Está basado en leyendas de terror mexicanas y en esculturas físicas, esculturas reales de plastilina epóxica que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del juego. Estaba yo en la universidad, yo estudié en el claustro de Sor Juana y ahí escuché muchas historias de fantasmas. Y entonces tenía yo la idea de hacer un jueguito de celular, es muy sencillito, en el que recorrieras un lugar así como el claustro y te brincaran cosas y encontraras esas historias de fantasmas del claustro. Pero cuando empezamos a hacerlo, todo el equipo, los artistas, la gente que lo conocía me decía, hay que meterle las leyendas, hay que hacerlo grande y la llorona y las leyendas clásicas. Y yo no quería, no quería, no quería porque sabía que era una responsabilidad muy grande. Hasta que un día conocimos a una persona de Xbox, siempre hemos tenido el sueño guajiro de llegar a las consolas, de que los juegos mexicanos estén en las consolas. Y entonces conocimos a una persona de Xbox y le platicamos del proyecto y la reacción de él, porque también pensó, por el nombre que habíamos estado ensayando, ya teníamos el nombre Dark Tales from México, y se lo solté y su reacción fue inmejorable. Fue así de, ah, no, la llorona, no, increíble, sí, 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 tengan todo y bienvenidos y acérquense a Xbox. No lo hemos logrado porque pues hace falta mucho dinero, pero esa reacción me hizo darme cuenta de que el juego me estaba pidiendo dejar esta idea de los celulares y de las historias de fantasmas y más bien clavarnos en la producción de las leyendas de México. En este punto nada más estamos en Steam y sí, estamos buscando la forma, algún publisher, alguien que nos ayude a llevarlo a consolas, porque además el proyecto es hacer 10 pequeños juegos cortos, no un juego enorme de 10 horas, sino más bien 10 pequeños juegos de una hora, hora y media de duración cada uno. Entonces ahora ya presentamos, este es el preludio de la historia, es el primero de los 10 minijuegos, que lanzamos el día 25 de octubre a través de Steam, es la única plataforma en la que estamos ahorita. Definitivamente el punto crucial en donde también fue uno de estos momentos mágicos que tiene el desarrollo de videojuegos, por eso amo este oficio, fue encontrarnos con la fotogrametría, porque yo, obviamente estábamos haciendo unos modelos muy simples para el celular y esta misma persona de Xbox nos decía, pues hay que echarle más ganitas a la parte gráfica para llegar a la consola, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, o sea, lo que hay en términos de juegos de terror, estaba Evil Within apenas estrenándose, había Resident Evil, son producciones que tienen 10 o 20 artistas en cada espectro, en cada modelo, ¿no? Entonces es una cantidad enorme, un ejército de gente de producción y nosotros pues obviamente no teníamos eso. Y entonces buscando alguna alternativa que en la parte gráfica, en la parte artística nos diera esta posibilidad de competir, ¿no? De tú a tú, sin esta enorme inversión. Recordaba que había alguna metodología, alguna manera de escanear que podíamos acceder. Todo el mundo me decía que no se podía. En aquel entonces la fotogrametría no existía como método. Y entonces empezamos a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar. Yo de necio. Hasta que un día logramos hacer que el personaje estuviera dentro del juego, pero es que además me acerqué. Todavía no lo decidía, todavía pensaba yo a lo mejor otra metodología para modelar en 3D y nada más sacar fotos o tal de las esculturas, como en Doom, ¿no? Pero me acerqué a esta escultura y alcancé a ver mi huella digital porque yo había modelado ese primer mono. No soy escultor, pero dije yo para probar. Y vi mi huella en el personaje chuequito, no pulido, ¿no? Pero tenía esa esencia. Y entonces dije yo, esto es. Esto es Dark Tales precisamente. Esto es lo que tenemos que llevar de México para el mundo, ¿no? No es el personaje súper pulido, súper acabado, con tantísimo detalle como todos los juegos triple A de terror, pero tiene algo, una esencia que le hace competir y verlo de tú a tú y sin sentirse menos, ¿no? Y una identidad sobre todo, ¿no? Lo distingue muy claramente. Entonces, ahí fue donde dije, es aquí. Y empezamos a desarrollar la fotogrametría. Fue un gran punto y una, te digo, una gran bendición que caímos ahí. El juego nos llevó solo, nos va llevando de la mano en muchas cosas. Cobró vida y los sacaron. Yo estoy convencido de que los juegos, las obras de arte en general, llega un punto en donde cobran vida y te empiezan a jalar por donde ellos quieren ir y tú como creador te conviertes nada más en el que va como dándoles lo que necesitan, ¿sí? Sí, arroba DarkTalesGame, es como la clave. En todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados nos encuentran como DarkTalesGame y la página es DarkTalesGame.com. Ahí nos encuentran y todo. Que por cierto, tenemos una convocatoria abierta a los artistas, cualquier artista, independiente que le sirva, ¿no? El espacio que a lo mejor le gustaría ver su obra integrada en un videojuego de estas características. Bienvenidos sean, ahí tenemos la convocatoria. Si eres escultor, ya tenemos cómo escanear y meter tu escultura o si haces pintura, grabado, diseño, pues que esté tú grabado en una pared del claustro de ahí, de DarkTales from México. Bienvenidos. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar más sobre el desarrollo de juegos en México, revisa nuestro episodio 239 en donde hablamos de MechZombies, basado en la película del mismo nombre. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. ¡Deseo que tengas un magnífico martes!